Bueno, nos vamos a ir en cualquier momento a la pausa, pero... ¿Qué pasó? No, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, ¿qué tal? Perdón, no sé si... ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No sé si puedo... Sí, nos estábamos... No sé si puedo entrar en este momento... Sí, nos estábamos... Estamos al aire, pero es algo urgente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Norma Guardia? ¿Qué tal? ¿Ha pasado algo? Ah, qué bueno. ¿Les han tomado en la temperatura? ¿Qué tal? ¿Me puedo estar dentro de acá? ¿Qué hace, Norma? ¿Bien? Oye, ¿tomé asiento? No, no, lo que pasa es que... Vamos a organizarnos un poco. ¿Usted es la Guardia de Seguridad acá? Yo soy la Guardia de Seguridad, ¿qué tal? Sí. Es el segundo día que... Norma. Norma Guardia. Norma Guardia. Ah, ahí está. Escúchame, Norma. Soy prima de Daniel Guardia. Ah, mire. Bueno, le mandamos saludos a Daniel. Él me hizo contacto. Gracias, Dani. Gracias. Mirá dónde llegamos. Oye, escúchame una cosa. Escúchame, porque ya estaba hablando con el flaco y todavía tengo la huevada esta. Escúchame, porque cuando la gente entra aquí en el estudio, tiene que anunciarse también. Usted es la Guardia de Seguridad. Claro, nosotros estamos con el Pico, con el Poco. Más conocido como Fabián Torres. Sí, ¿yo con quién me iba a anunciar si yo soy la Guardia? Claro, por supuesto. Usted se anuncia a usted misma. Claro, yo me anoté igual. Voy a entrar porque lo había aceptado. ¿Cómo le ha ido en este día de su trabajo? ¿Usted es nuevo aquí en el trabajo? Sí, el segundo día que estoy acá. Pero igual venía porque han llegado algunas cositas. Un par de, bueno, de recados. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Sí, yo estuve estudiando, así como se dice la terminología. Muy bien. Y bueno, nada, llegó el teléfono de Marcela, de Palermo. ¿Se lo olvidó Palermo el teléfono? Se lo olvidó Palermo. ¿Palermo, te olvidaste el teléfono? Oye, pero pásalo. Ah, si yo no tenía cara. Le vamos a ver los mensajes. No, Palermo, te lo olvidaste. Lo trajo Carlito en el taxi. Lo trajo Carlito en el taxi. Y ahí estuve hablando con Carlito. Bueno, le pago un poco más, Marcela. ¿Quién es Carlito? Carlito el taxista. Oye, pero cuéntanos cosas. No, no, no había encargado nada. No sé qué hace mi... No, es el duro. ¿Ese sos vos, Marcelo, o no? Sí, pero Norma. ¿Afirmativo? Es afirmativo. Ese es mi celular. No sé qué hace vos, Norma, con mi celular. No, te lo... Ahí está, ahí está. Es que todavía no manejo las cámaras. No, está bien, está bien. No, está bien. No tiene por qué manejar las cámaras si usted tiene que manejar las cámaras de seguridad. No, si lo veo, hay una cosa. No, Marcela, te olvidaste el teléfono. Me llamo tu hijo. Sí. Tuve que atender. Dice que no le diste plata para la merienda y le pasé, se ve un duro. Oye, te está itagoneando, negra. Te llamo la Pilar, tu amiga. Dice que se van a juntar esta noche. Pía. Pía, le dije que no, le dije que no porque estás cansada. Estás un poco cansada, me parece que no. Norma, a ver, a ver. ¿Usted contestó los mensajes que entraban para mí? Es que no, lo tenía en silencio. No lo tenía en silencio. Bueno, pero... Bueno, dije, si me lo olvidé, así quedó. No, pero no, por favor. Claro, pertenece a una persona. No se puede llegar a alguien, traerle, mirar, tomar el teléfono y revisarle el... Atenderle el teléfono. Te puso dos me gusta a un viudo. Le puse conmigo. Dos me gusta. Dos me gusta. Dos me gusta. Qué peligro, Norma. Ella que ha tenido mi teléfono. Por favor, no cuente más nada. Publiqué dos fotos, Norma. Una que salía muy linda, Marcela. Muy linda. Lo publiqué ahí en Instagram. Porque hace rato que no publicás nada. Así que ahí lo publiqué. Pero, por favor. Hashtag Marcela Palermo. La negra se las trae, puse. No. ¿Qué tal? Es pícaro, es pícaro. Oye, Nera, te está invadiendo tu privacidad. No, es pícaro. Norma, hoy candombas quédese tranquila, pero no puedo hacer eso. No, vinieron de la embajada también para ustedes. Dije que está todo en orden. Estuve diciendo, huevón, que no iban a encontrar. Pero ella le dijo que está todo en orden. Está todo en orden. Qué muy rafado. Está todo en orden. Me pidieron la dirección para hacer el de la mar. Ah, extraordinario. No. Ahí está, mirá. No. Me puse nervioso. Sorre, llamo a tu mujer, Tanto. Sí, dice que está con el amigo que está siempre. Sí, me dice que te saques de eso, que tenés hijas, que piensas en ella y todo eso. Le dije, bueno, bueno, para acabar unos mangos mal. Le dije, no. Claro, claro. Así que, bueno. Bueno, pero me gusta porque está con la seguridad. En definitiva, a ver, busquemos la parte buena. Ella está cuidando la seguridad de todos nosotros. Sí, también. Son definitivas, ¿no? Con todo eso. Oye, yo tengo dudas, ¿podés? No. Te llegó la naranja a toda esta mesa. Sí, pero yo la veo. Dos veces estás adeudado. Te van a cobrar con el, ¿cómo es? Con el recargo. Este huevón. Pero supuestamente yo la pagué el otro día. Sí, no, pero yo llamé yo al centro de abogados, dije que vos te vas a pagar en cinco cuotas. Qué moroso. Qué moroso. Para que no te metan en el veraz, dije cinco cuotas. No, no, no. Te lo armé así, a ver si. Bueno, está bien. Cómodas le puse yo, cómodas cuotas. Le agradezco mucho. Claro, porque vos sos un tipo cómodo, viste. Te vestís cómodo. Entonces yo dije, cinco cómodas cuotas. Vamos, aparte con una seriedad, se lo ve con una seriedad con ese pelo. Yo puedo ir así a la tarjeta naranja. Vaya, vaya. Marce, tú se desinfla un poquito las gomas porque están un poquito altas, ¿sabes? El maquinón que tenés vos. No. Están un poquito grandes las gomas. Pero no, a mí me gusta así bien. No, no, las desinfla un poquito, se te va a pinchar. Oye, a la negra le gusta inflada. A la negra le gusta inflada, pero yo la bajé un poquito. Ahí está, me la... ¿Qué haces, Marce? ¿Qué haces? Ella es tu colega. ¿Qué haces, Marce? Sí, no, ya hablamos que venía yo a mí. Yo creo que Marce te permita que vos estés acá mucho tiempo. Claro, aparte usted no está con barbe, hijo. No, para, Marce. A ver, ¿qué le están diciendo? Que nos vamos, nos vamos, me está diciendo. ¿Quién dice que sí? Que nos vamos a ver, ahí está Marce. Norma, escúcheme. ¿Son compañeras? Ella me hizo entrar, ella me hizo entrar. Ah, ella te hizo entrar. Compañera, la Marce, así nos pegamos los frutazos ahí. Sábelo cómo le entramos al whisky, porque es un frío. ¿Cómo entramos al whisky? ¿Si la Marce no toma? No, la Marce no toma, como yo soy. No, no. No toma a veces. Espérame, espérame un ratito, Marce. Bueno, digamos que decía, Marce, déjala un ratito, Norma. Dejala que se quede un ratito con nosotros en el programa. Dejala, déjala.